Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Todos conocíamos el serio problema que se traía entre manos el PSG desde el momento en el que hacían amo, dueño y señor a Kylian Mbappé del club parisino con la condición de que renovara con el PSG y rechazara al Real Madrid y es que esto jamás fue buena idea y menos aún fue buena idea que una de las condiciones de Mbappé aunque mucha gente quiera negarlo fuera que echaran a Leo Messi y a Neymar y es que claro ellos amenazaban su estatus de máxima estrella y Neymar quien aparte de dar like a unos tuits polémicos sobre Mbappé decidía cancelar sus vacaciones una semana antes porque por ahí sí que no iba a pasar y decidió darle una lección de humildad al francés imaginaros la situación Neymar volviendo antes de las vacaciones imaginadse y luego Leo Messi quien tras su año de adaptación este año está callando bocas a todos sus críticos y Leo Messi y Neymar han decidido volver a formar la dupla mágica que llamarían su día a Europa y al mundo entero y Kylian Mbappé no quiere formar parte de esta dupla Kylian Mbappé quiere mandar sobre esta dupla mágica que esta dupla mágica juegue para él y lo siento Kylian Mbappé pero eso no va a suceder porque el maestro del fútbol es Leo Messi la magia y la samba es Neymar tú solo eres un futbolista aventajado que podría ser muy grande pero con estas pataletas de crío jamás llegarás a nada y saltan todas las alarmas cuando el periódico dice y indica que Mbappé quiere marcharse en enero bombazo dicen esto me parece la mayor de las pataletas por parte de Kylian Mbappé y es que el ego por las nubes múltiples pataletas desde el penalti cuando Neymar quiso chutarle a intentar desafiar a Leo Messi a Neymar hasta sus tweets hasta declaraciones incendiarias con la selección francesa apuntalando y criticando al técnico de Paris Saint Germain diciendo que no estaba cómodo con sus funciones en el Paris Saint Germain cuando oye te están dando las asistencias lo están haciendo todo y tienes la vergüenza de darte el lujo de criticarles y exigir claro por no hablar de las múltiples jugadas donde no la pasa no pasa el balón y luego se cree con el derecho de exigir por no hablar de que pensaba que sería la máxima estrella el joven del que hablaría el mundo entero pero chico se te ha pasado el arroz y el que te está eclipsando aparte de la dupla es Erlich Haaland y todos hablan de él y Mbappé mucho más allá de decir voy a dar un golpe en la mesa voy a rectificar voy a tragarme mi ego voy a jugar al lado de estos futbolistas que son probablemente de lo mejor que va a tener la historia del fútbol y voy a callar al mundo no da una pataleta un berrinche y pide salir del club yo no sé si esto será cierto pero si me creo el malestar de Mbappé si me lo creo y es que Mbappé ha pasado a un plano totalmente secundario y como estáis viendo aquí desde mayo en el que se dio un no al Real Madrid y sentirse presionado presionado políticamente pero esto que es ahora ahora que se va a hacer la víctima según estas informaciones y es que Mbappé considera que el Paris Saint Germain le ha traicionado porque en mayo le ofrecieron una serie de promesas la mayoría inviables para que estampase su firma y claro entre ellas era ser la máxima estrella pero siento decirte Mbappé que el talento la jerarquía y el liderato no se compran con billetes lo que aporta Leo Messi y Neymar no lo puedes comprar con tus billetes y claro ahora dice que devolvería incluso el dinero ahora el dinero no es lo más importante ya es tarde y eso ya no es suficiente y es que la gota que ha colmado el vaso ha sido este último partido liguero frente al Reims con la ausencia de Leo Messi Neymar en el banquillo y Mbappé quien se le llena mucho la boca de decir que es el mejor de pensar que es ya la máxima autoridad y estrella no fue capaz de hacer absolutamente nada para dar la victoria al Paris Saint Germain y si muchos hablarán de expulsión muchos hablarán del fallo de Neymar Neymar falló una increíble y más increíble aún fue el pase que viniera de Mbappé pero es que a diferencia de Mbappé Neymar no va desprestigiando ni queriendo humillar ni sintiéndose mejor que nadie un fallo lo puede tener cualquiera ahora si te vas a dar el lujo de llenarte la boca de decir tonterías lo mínimo es que demuestres algo y claro ha quedado completamente retratado y es que este berrinche esta pataleta ya de crío de ahora me quiero marchar me parece lamentable ha visto la realidad se ha visto superado por todos lados y ahora quieres agachar la cabeza no asumir todo lo que has liado todas las polémicas en las que estás metido y te quieres ir corriendo qué vergüenza y esto demuestra una vez más que es un crío es un crío y se ha visto superado por todos los aspectos y qué pensabas que era así de fácil igualar una leyenda como Leo Messi igualar el nivel mediático de Neymar con el que lleva lidiando toda su carrera si Mbappé podías podría ser un buen futbolista pero intentar pensar o querer pensar que ya estabas al nivel de Messi o de Neymar te has columpiado te has columpiado y ahora te toca dar la cara nada de me quiero ir no 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 ahora me quiero ir no lo más seguro es que también te quieran echar porque eres un problema ahora mismo para el club y a nadie le interesa tener una persona tan problemática polémica en el vestuario y habrá que ver qué sucede porque más de una carrera he visto que se ha destruido por culpa del ego y el ego nunca nunca es bueno en el fútbol la humildad es el mejor de los aliados y si no veas el ejemplo con Leo Messi el mejor futbolista de la historia para muchos y pese a eso le interesa mucho más que piensen que es buena persona antes que buen futbolista y esto dice muchísimo comentadme amantes del buen fútbol cómo se ha tomado ustedes esta noticia qué pensáis hace bien en querer irse o ahora toca dar la cara desde luego se ha visto eclipsado por la realidad del fútbol hasta la próxima y